Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Kan Yaman, el guapo y talentoso actor de la televisión turca, volvió a estar en la agenda. Sin embargo, esta vez no tiene el protagonismo, sino que está en el centro de una polémica. Kan Yaman anunció que emprenderá acciones legales contra un presentador de revista que hizo comentarios despectivos sobre su novia Demet Ozdemir y atacó a la pareja. Esta declaración tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y llamó la atención de todos. Todo empezó con los comentarios que hizo sobre Kan Yaman Arto Dalga, presentador del popular programa Magazine Soylemet Semolmaz. Arto Dalga criticó en el programa la imagen y la energía de Kan Yaman en Turquía. Dalga dijo, Kan Yaman no refleja correctamente su energía en Turquía. Los turcos lo ven como una persona egoísta e insensible. Con estas palabras, todo se volvió un caos. Sin embargo, la siguiente confesión de Dalga sorprendió a todos. Dalga afirmó que las críticas contra Kan Yaman eran injustas y dijo, querida, le impusimos esto al pueblo turco. ¿No crees que fuimos un poco injustos? Dicho. Esta inesperada confesión también fue respaldada por Pnarelice, el otro comentarista del programa. Élice estuvo de acuerdo con Dalga y dijo, creo que Kan Yaman no refleja con mucha precisión su energía en Turquía. Los turcos lo ven como una persona muy egoísta y extremadamente insensible. Tras estos comentarios, Kan Yaman rompió su silencio con el comunicado que hizo en su cuenta de redes sociales. Yaman dijo, estas declaraciones demuestran que tengo razón. Me enfrento a un ataque deliberado y no permaneceré en silencio ante esta situación. Tomaré las medidas legales necesarias. Esta postura decidida de Yaman recibió un gran apoyo de sus fans. Estas declaraciones de Kan Yaman y su decisión de presentar una demanda tuvieron amplia repercusión en la prensa turca. Si bien el mundo de las revistas siguió de cerca este desarrollo, también hubo una gran ola de apoyo en las redes sociales. Los fans de Yaman expresaron su apoyo al famoso actor con comentarios como es injusto para Kan Yaman y Kan Yaman no está solo. Las confesiones de Art Odalga y los comentarios de Pnarelice dieron pistas importantes sobre cómo era percibido Kan Yaman en la prensa turca. Dalga aceptó que las críticas contra Yaman eran injustas y dijo, querida, le impusimos esto al pueblo turco. Esta declaración reveló cuán eficaces pueden ser los programas de revistas. Kan Yaman anunció que presentaría una demanda con gran enfado tras una noticia publicada hoy en la prensa turca. Los comentarios que hizo el famoso comentarista del programa, Art Odalga, sobre Kan Yaman tuvieron gran repercusión en el magazín denominado Soy le met se molmaz. Yaman afirmó que estas declaraciones fueron un ataque deliberado contra él y que no permanecería en silencio ante esta situación. Es motivo de gran curiosidad saber qué camino seguirá Kan Yaman en este proceso y cómo avanzará el proceso del caso. Los fanáticos y los medios están siguiendo de cerca el impacto que este evento tendrá en la carrera de Yaman y los pasos que dará en sus proyectos futuros. La reacción de Kan Yaman ante la noticia en la prensa y su decisión de presentar una demanda tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. A la luz de estos acontecimientos, se espera con gran curiosidad la veracidad de las noticias sobre Kan Yaman y Demet Özdemir y cómo afectarán estas noticias a la carrera de la pareja. La justa lucha de Yaman sigue siendo observada atentamente por sus fans y los medios de comunicación. La postura decidida de Kan Yaman y el apoyo de sus fans. Kan Yaman entró como un bombazo en la agenda con sus declaraciones en las redes sociales. Yaman afirmó que no permanecerá en silencio ante las críticas injustas hacia él y su novia Demet Özdemir. Estas declaraciones recibieron un gran apoyo de sus fans. Etiquetas como Kan Yaman no está solo e injusticia contra Kan Yaman se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Confusión en el mundo de las revistas. La decisión de Kan Yaman de presentar una demanda provocó una gran agitación en el mundo de las revistas. Nombres famosos, periodistas y fanáticos hablan de este incidente. Las confesiones de Art O'Dalga y los comentarios de Pnarelice pusieron en duda la fiabilidad de los programas de las revistas. Esta situación provocó debates éticos en el mundo de las revistas. Soporte para Yaman de nombres famosos. Nombres famosos también apoyaron la justa lucha de Kan Yaman. Muchos actores y artistas compartieron mensajes de apoyo a Yaman en sus cuentas de redes sociales. El famoso actor Keran Bursin dijo, apoyamos a Kan Yaman. Debemos mantenernos firmes contra las críticas injustas y garantizar la justicia. La cantante Adi se compartió una publicación que decía, Kan Yaman, eres un ejemplo para todos nosotros con tu firme postura. El silencio de Demet Ozdemir. El silencio de Demet Ozdemir durante todos estos acontecimientos llamó la atención. Ozdemir no hizo ninguna declaración sobre las críticas hacia su amante Kan Yaman. Esta situación se convirtió en motivo de curiosidad entre los fanáticos. Mientras que algunos fanáticos pensaron que Ozdemir también debería apoyar a Yaman, otros argumentaron que su silencio fue para no agravar aún más los acontecimientos. Proceso legal y expectativas. ¿Cómo procederá la demanda de Kan Yaman? Esta pregunta es seguida de cerca por sus fanáticos y medios. Los expertos legales afirman que Yaman ha presentado un caso sólido y es probable que tenga éxito. El abogado de Yaman dijo, este caso representa la lucha no solo de Kan Yaman, sino de todas las celebridades contra las críticas injustas. El futuro de Kan Yaman. ¿Cómo afectarán estos acontecimientos a la carrera de Kan Yaman? Los fanáticos y los medios se preguntan cómo saldrá Yaman de este proceso. Mucha gente piensa que la justa lucha de Yaman lo hará más fuerte y abrirá una nueva página en su carrera. Parece que los próximos proyectos y planes profesionales de Yaman se moldearán según el resultado de este caso. El futuro de Arto Dalga y Pnarelice. Estos hechos afectaron no solo a Kan Yaman, sino también a Arto Dalga y Pnarelice. Dalga y Elise estuvieron en la agenda con sus comentarios y confesiones en sus programas. ¿Cómo afectará esta situación a sus carreras? Se espera con impaciencia el futuro de estos dos nombres en el mundo de las revistas. Conclusión y evaluación general. La lucha de Kan Yaman contra las críticas injustas hacia él mismo y hacia Demet Ozdemir tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. La postura decidida de Yaman fue apoyada por sus fanáticos y nombres famosos. Este proceso cuestionó la confiabilidad de los programas de las revistas y generó debates éticos. El proceso de juicio de Kan Yaman es seguido de cerca por los medios y los aficionados. Esta justa lucha de Yaman representa no solo su propia carrera, sino también la postura de todas las celebridades contra las críticas injustas. Estos acontecimientos abrirán una nueva página en la carrera de Kan Yaman. Lo veremos juntos. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.